Nosotros empezamos con un ambicioso plan de extensión académica de la escuela, que se suma a las tareas regulares de la ENERC, formar cineastas. Estas tareas se llevaron a distintos ámbitos. Lo que estamos haciendo hoy es entregar los certificados de unos planes que para nosotros son muy especiales, porque son en convenio con el Ministerio de Trabajo y son planes de oficios y para que la gente tenga una salida laboral concreta. Básicamente están ascriptas las personas que se presentan a los planes jóvenes por más y mejor trabajo del Ministerio de Trabajo y al plan Progresar que anunció la Presidenta este año. Es muy satisfactorio, es el segundo protocolo que hacemos. De la primera tanda del protocolo ya hay mucha gente insertada laboralmente, entonces se suma para nosotros al placer de la capacitación, que normalmente es la tarea de la escuela, saber que eso que se puede hacer le cambia la vida a la gente, le permite salir de aquí y empezar a hacer uso de esas capacidades y de esas vocaciones que tienen. La ley de servicio de comunicación y audiovisual como tal, en realidad, es una ley de ordenamiento del espectro y de ordenamiento de los espacios y las pantallas de exhibición, pero necesariamente al traer involucradas cuotas de producción nacional, etc., requirieron que empezaran a aparecer materiales para llenar todos esos espacios. El Estado respondió a eso con concursos federales, con concursos de series, de unitarios, que los hemos visto en Canal 7, incluso en algunos canales privados que también han tomado esos nuevos contenidos y los están difundiendo, pero básicamente lo que eso generó es que en todas las provincias, en los lugares más recónditos del país, se están armando espacios de producción y que tienen continuidad y que pueden mantener su producción local. De hecho, a tal punto el fenómeno es ese que eso nos impulsó a nosotros este año en la escuela a desarrollar un plan que vamos a aplicar a partir del año que viene y que anunciamos en la Asamblea Federal de Mar del Plata, que es la federalización del ENERC y la aparición de una escuela más por región como esta escuela nacional que existe en la capital. Para nosotros la formación profesional es una de las herramientas que tenemos para mejorar la posibilidad de conseguir un empleo de calidad para aquellos que están desocupados, sobre todo en el caso de las actividades culturales, los jóvenes es una actividad que valoran muchísimo. Hoy en esta entrega vamos a encontrarnos con jóvenes que han logrado insertarse laboralmente en relaciones laborales, otros por medio de sus emprendimientos, muchos de ellos participan del Progresar, que es una política que va a cumplir un año que la Presidenta ha puesto en marcha para acompañar en los estudios a los jóvenes de 18 a 24 años, otros de los programas del propio Ministerio de Trabajo y forman parte de 2 millones y medio de argentinos que en estos años se han capacitado para lograr una Argentina que sea más competitiva, que pueda, como es en el rubro de las industrias culturales que ha crecido muchísimo en estos años, expandiendo el PBI pero también generando exportaciones no tradicionales y generando oportunidades de trabajo a nivel federal, que es otro de los desafíos que este proyecto tiene, que la cultura deje de ser una cuestión que simplemente se piensa en términos de estrategia de comercialización de grandes ciudades pensando en los turistas y que tenga un fuerte anclaje territorial.